¿Qué tal amigos? Buen día, es un gusto saludarles. Y bien, en esta ocasión quisiera comentar con ustedes muy brevemente uno de los aspectos fundamentales de las principales obligaciones del gobierno federal, del gobierno de la República, establecidas en el artículo 4 de la Constitución General de la República. Este establece que es obligación del Estado mexicano brindar los servicios médicos asistenciales a toda la población, a los 120 millones de mexicanos. Lamentablemente, derivado del proyecto de presupuesto de egresos para el 2016, vemos una reducción del 6.6% en el servicio médico. ¿Qué significa? Algo así entre 4 o 5 mil millones de pesos menos que impactarán directamente en tres instituciones fundamentales para este país. Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y, por supuesto, el Seguro Popular. Y, de manera importante, impactará en dos grandes vertientes. La primera de ellas tendrá que ver con el tema del medicamento. Hasta ahorita, las instituciones encargadas del sector salud han negado hasta la saciedad de que es falso que exista el desabasto médico, cuando ha sido notoriamente comprobado que hay un desabasto médico en todo el país, particularmente en los hospitales civiles del sector salud y, por supuesto, en el IMSS y en el Issste. La sobresaturación y ausencia de personal médico también nos va a llevar a un gran problema con el recorte de 2016. El abasto médico, más estas famosas citas que ocupan los pacientes, que se las dan a 30, 60 o 90 días, pues va a ser muy lamentable, porque ahora su próxima cita con un especialista podrá ser dentro de seis o nueve meses y seguramente tendremos ya algún fallecido y, a lo mejor, ya no podrá ni siquiera recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno federal, el gobierno de la República, impulsa incrementos en los dineros a otros rubros como las giras presidenciales, como la casa presidencial, como el vestuario del propio presidente, como el gasto en medios de comunicación, pero poco o nada le importa disminuir el presupuesto para medicamentos fundamentales, medicamentos esenciales, como los que tienen que ver con la homodiálisis, la diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer y, por supuesto, los enfermos de cáncer. Empezamos, pues, a resentir ya en el 2015, aún con la promesa del secretario de Hacienda y Crédito Público de que ya no habrá más recorso en 2015, es evidente que ya hay un daño a la estructura hospitalaria, a la estructura médica en nuestro país. Es, pues, lamentable que poco a poco la estructura de salud del gobierno de la República va a ir privatizándose. Cómo poco a poco vamos a ir el IMSS, el Issste, subrogando servicios, como el que ya dije, la homodiálisis, pacientes de diabetes y, por supuesto, los pacientes que tengan que ver con enfermedades de tipo psicológico o psiquiátrico. Un mal panorama para el 2016, una disminución de 5 mil millones de pesos que impactará en los servicios de salud. Y, por supuesto, mis queridos amigos, olvídense, olvídense ya desde ahorita, de la pensión universal y, por supuesto, del seguro para desempleados. Pues eso es verdaderamente imposible ante un presupuesto que nos lleva directo al despeñadero. Y es importante convocar a la población a que todos defendamos los derechos que nos corresponden. Exigirle al gobierno federal, al presidente Peña Nieto, que cumpla sus promesas de campaña. Les expreso mi agradecimiento. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.